Cámara, chupo, no pongo, cando, chumón, tipo, chumón, tíxame, chumón, tíxame, chumón, tíxame, chumón. ¡Gracias! 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 Tocque, tucco, tucco. Coralito, ostica de tu limpando. ¡Ayú! ¡Ikira el túnel! ¡Ayú! ¡Suscríbete al canal! 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 la boca en el mundo más límite la escena mungking siloku malosso wichita ngasto y lo pake kan pojo tanto seger salirani La parte de la que se ha hecho en el marido, lo que me ha hecho en el marido. ¡Gracias! 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 y no parán que van de guletalan mongar deli ah bujah que pancene sekarat ayak en dulil no logareng petro bagong opomo opomo ah bagong muke nyang di beijane disoynya wang wang huda eh nyang gona to wang wang tantep mu ditunggu ni wang kira yo bakong apa ni kah itu yaning bantanip itu bengiki aku ngecak ke aci pangemburan mulai suara kuracil lelep ke lelep ah bujah kaki kuele ni aduli ah yosak kelem ku tak kuele lumbay katina manganu nakine aku kerasan si ti ganejo loro tetap wang tantep ah aku maka ngapusik kuna nopo wikirak bapakku bujah kuele abu ya mong pelkaromong mong2tkel etak gara apa kurang legu doso ya legu ngakak-akak bilang-bilang sasi kuele tak buhkong mong gaipani pasan rapet gusok lunjat lunjat kuele tak buh suling ah 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 ¿Qué es lo que se llama? El primero que yo me cuido, a los que yo me cuido ya me cuido de puta, me cuido una cara de puta, me cuido de puta. Me cuido de puta. Y escucho de puta y me cuido de puta y me cuido de puta y me cuido de puta. que me guste meal esto es un poco que lo que ya me guste y me guste a los que no me guste ah ¿que no? yo como que me guste me guste me guste que si me guste me guste a mi a mi a mi a mi a mi ¿Qué es lo que se llama? tienen que felicitar un paypal yard de destroy una y dulu o no binadano que sucia mora genera mímur kemana curembungan karmo dewe pero sucia indoro ya menti sandang dewe ah ya guira ayemoro anu nanti sefu pecti tarmamu manang binadoro kusik to indoro kian ngobaj o daramagie susah dule nandang sungkana dule Eh, aquí antes, cuando dibahas como este tipo, ¿cómo? ¿Sunggono? Eh, ¿kawiné susas como? ¿Narón de Rawanico, kawiné susas? ¡Ah, ah, ah! ¡Suscríbete al canal! 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 yes y y y el yo no tengo nie mas绸etto ¿no es el año? no, señor ellos tienen que hacer la sorpresa si realmente en la semana en la semana yo no ¿no? ¿no? yo no hayну esta en el año y eso es el año yo no he ayúdalo yo no lo tengo la corte de pesca ya, si no lo tengo ¿lo? yo no lo tengo ¿no? ¿no? lo tengo que ir de pesca ya bener mati padanya ya halo ening tating nguruk nganggo bumi nacer bumi lemah nguruk nganggo lemah ngordo bener bumi ya lemah ning tembongnya waku rato cok ewe tolu nandur jambu kraloyo coba wiserati ngung nalar ne ura ening jambu kak praloyo cari praloyo ini mati jauh apa mati ini jambu kira praloyo jambu mau cari gonggo malah wantah nguluhi kitala membelih-membelih lambimu ini kalau masti kata praloyo mati sedho mati sernoi lororo bisa digesih ulang bisa digesih serno nyawane wioh mati murtadmo wioh mati ko mono pas akun dana laksin dge murtadmo apologize ya dan aku jangan terudah mohon kan gak m Counsel dan saya menerimu hidup tuh gak tau sebo hit Investigasi ngurasa wadub facet jaterial anaksınız tidak mungkin murtad mo ayo dille dille apa dire lu kan sama wa bye ade edu oddan dille poucah look sang apa la capi sana que si te embonga pejaj capi sana que te guste ya te guste ya no, yo no ya, semarlo que no, no te guste ya no te guste ya tu me guste ya es que ten boy tu te guste ya no te guste ya Me lo escribió, le dije, ¿no es cómo pejos el templo? Fue mi vida ya. Entonces lo nos sacó. Cuando sepas en punto de punto de vista, el templo, entonces, ¿no? ¡La繁ga el templo, llame el templo! ¿Cómo matías la llave ya? ¿Qué? Ya entonces tomando ustedes Always the左右 Se nineteenth vez que país Y pensando en eldest baggage El haría tendencia Otro haben tendencia La tendencia a la tendencia a mucha tendencia La tendencia a la tendencia la patrón suave de zuha y tiende el malo haram no hay jajajajajaja mati 1 moro tigpen ang go tigpen ang goi de blab air mora mati buah anye parfois kubita penemu dora ngui penemu penoh hai ning benri que es queitten a un matado y un muro como Cristo Bueno, quiero decir, un muro, un matado, un muro que tenemos. No, no es que allí seama que nos desplazamos, que es decir, un muro que es verdad. Así que un muro, un muro, un muro como Cristo, un muro que es un muro que es cremoso. Se muro tembano, recogedad con su cuerpo. bien yo me dijo a lo que pasó me dijericite un peor se lo que hacen al ser el amigo yo me hacía yo me dice yo no yo 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 me le digo yo le di a gran yo me yo le di y yo hice sinangu, ¿no? Anto aquí, gunung, cari Argo. Argo ya gunung, cari Ardoko. Lo, Ardoko ya gunung, Ardi. Ardi ya gunung, Ardi. Ardi ya gunung. Gunung itu punya kawi, bilang-birang gunung. Ardi, Ardi, Argo, Ardoko. Y en Antoko aquí, panteng. Oh, Antoko aquí, panteng. Ardoko, Ardoko in the world. Andanu, Andanu aquí, Ebu, ¿no? Andini, Andini aquí, sapi. Andamu, Andamu aquí, andamu. Ambumu, Boracaturan. Otakana ambu, ¿no? Dulid, daramu aquí, susah. Moro, kaget, selimuren. Dulid. Bisa niroto, bingar, penggalie. Eh, bendaramu kepeksa durung, selimbor, Dulid. Ojo lagu sing rame-rame, pong, selanggam. Bendaramu gangre, jenen, kurungu lagu, langgam. Langgam apa, wikilem. Waton, pisau, kawilecaring, penggalik, dulid. Andanu aquí, sedanggane, kalung selindang pelangi. Pelangi, sing pelangi manis. Larasi pelok, partenem, widan mat, banget. Bawane pangkur, kok. Loh. Andi, andi, andu, andu. Atau mengendalge, suara putri, tak. Suara pria, ya, bujunguni. Wih, denegi, ya, dihitung. Ola. Wah, petro, ini nyakutis, ya. Habak, bangalai memet bajung, ya. Nih, ngonu, sah, rakeh, agungan dir. Armelu, bawa wato, selah tepesan. Nganane, nonano, jenencer, ya, geneng. Jenencer, geneng, mingkar, minggur, ya, geneng, wes. Mingkar, minggur, ringku karo. Ih, bawa batinnya kegel, ini. Kuranya nonyono, mulu kaget. Hacur mati aku, ujir, ini. Kon bawa kau, angung. Nenu, nene. Agarono, karenan, martisi, mi. Bawa batinnya anjar, gini. Udung, tepang, tepang, sakepan kon muli. Sinawong, resmineng, gitung. Sinubo sinu karto keman. Sinubo sinu karto. Mreka retarto pakar tineng, ngilmu lukum. Wah, ini kakrak mau sopat lah kakrak kuo jampok. Kang tum raping tanah jawo. Kenan? Agamong, agamik. Pedat jalan dong, karungguyu agam. Angguyu agam rake hanggucok. Yo, agi gineng mau. Aku agi pangmoso. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!